Platin Music se actualiza en las redes sociales Búscanos en youtube.com Platin Music México En Facebook Platin Music México En Twitter Platin Music Mix Platin Music Mix Platin Music en las redes sociales Porque la música es nuestra pasión Platin Music Platin Music No están cantando No están cantando ¡A la mujer! No olvidaron que la gente de su vida era la mejor Sobre todo hoy ¡A la gente bonita le llaman los hombres! ¡A la gente bonita le llaman los hombres! ¡A la gente le llaman haciendo todos un aplauso! ¡A la gente bonita le llaman los hombres! ¡El aplauso, señor presidente! ¡El titulo, ¿verdad? ¡No le denuncian ya! ¡Eso se está grabando! ¡El titulo, el titulo, el titulo, el titulo, el padre! ¡Fuera, el peronino y el abroco! ¡Olé, águen sus ojos! ¡Nígan la vida, disfruten las cosas nuevas! ¡El titulo, el titulo, el titulo, el titulo! ¡No le denuncian ya! ¡No le denuncian! ¡No le denuncian ya! ¡No le denuncian ya! ¡No le denuncian ya! ¡No le denuncian ya! ¡Suscríbete al canal!